qué tal amigos muy muy buenos días para todos o muy buenas tardes para todos desde aquí desde guajuapan de león oaxaca les traigo un vídeo muy importante muy interesante desde hace mucho tiempo quería yo ver cómo es esto del pasto sintético porque incluso en mi casa quiero poner un poquito de este tipo de pasto se ve muy bien se ve muy bonito y para los que juegan fútbol y los que les gusta el fútbol buenas tardes este este pasto sintético 9 citó para esta cancha les va a quedar al tiro así es que amigos estamos aquí desde aquí haciendo un videíto vamos a ver si alguien nos puede dar unas palabritas alguien que nos indique que se está haciendo para que ustedes sepan un poco más para que ustedes puedan apreciar todos los que les gusta el fútbol a todos los que son apasionados de este deporte miren aquí en el bicentenario se está llevando a cabo el nuevo se está poniendo el nuevo pasto sintético vamos a tocarlo a ver se ve muy bien se ve muy bien se siente muy bien en su raya blanca en esta cancha de fútbol 7 así es entonces ahorita vamos a ver si platicamos con alguna de las personas que están aquí trabajando nos vamos a acercar y ustedes van a poder ver de buena mano cómo se está llevando a cabo este este cambio de carpeta porque ya ya lo merecía los muchachos que vienen a jugar aquí en un tiempo atrás yo vine a ver uno que otro partido hacer unas tomitas con el drone para algunas personas y no se pone muy muy interesante se pone muy interesante aquí los partidos de fútbol en el parque bicentenario la cancha de fútbol 7 vamos a ver por aquí para que esté vean ustedes otra nos vamos a acercar al parecer están cosiendo algo corta nos vamos a ver si nos informamos un poco más ah mire mire amigos pues estaba yo preguntando si trabajaba aquí perdón 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 su nombre cuál es perdón sergio vargas cortez sergio vargas cortez usted es coordinador de la liga de fútbol 7 de aquí a mire mucho gusto pues este un gusto un gusto y qué bueno que me lo encuentro aquí de verdad como ve como ven van a estrenar ya vamos a estrenar ya este después de tanto tiempo en espera ya este porque ya están haciendo los trabajos de remodelación completa de la cancha tanto como pasto mayas y redes y alumbrado queda el tiro sí verdad si mire y fíjese yo no sabía me comentaba también dijo el alumbrado verdad o sea que va a quedar al tiro esta que esta cancha o mire qué bien qué bueno qué bueno y está grandecito esta esta gran no yo había estado allá afuera porque he venido a grabar un poco pero ya estando aquí adentro ya es otra cosa eh ya hay que tener condición para correr aunque se ve chico pero si hay que sáqueme de una duda antes de que sigamos que porque fútbol 7 siempre he tenido esa duda porque fútbol 7 fútbol 7 porque son 7 integrantes por equipo ya no se puede más por el espacio reducido entonces son 14 en total 14 en total ah por eso es que es que casi con el fútbol me gusta pero no soy no sé mucho entonces qué bueno que me sacó de la de la duda a mí que bien si no pues es nueve citó el nueve citó nueve citó se ve muy bien y su alumbrado y todo pues qué bien qué bueno qué bueno qué bueno entonces hay aquí quién puede venir a jugar cómo es la situación hasta aquí las inscripciones este están abiertas aquí en el parque bicentenario en las oficinas este manejamos tanto lo que es la rama varonil y femenil de lunes a viernes y en el fin de semana es solo puro varonil y estamos implementando hacer este ligas infantiles los sábados pero este es un proyecto que vamos a empezar a trabajarlo para manejar ligas infantiles los sábados en las mañanas y un poco en infantil no está muy grande para infantil o hasta qué edad más o menos infantil lo empezaremos a manejar a partir de los 10 años ajá ok sí sí se va a manejar categorías 8 y 9 10 y 11 años y 12 y 13 sí ahora sí no porque tal vez para los más chiquitos estaría muy grande verdad estaría muy grande de hecho se estuvo manejando una liga infantil de preescolar y sí se la jugaban de nueve jugadores sí para que para que puedan implementar ahorita en las categorías infantiles empezar de 8 años en adelante hasta 13 que bien que bien que bien entonces este así es como se está llevando a cabo pues que viene y que interesante pues que las autoridades este pues le están metiendo mano no porque pues los jóvenes lo merecen yo creo que jugar en una cancha sino para que ir al barça para que por allá no es que se ve bien padre se ve bien bonito se ve bien bonito ya cuando esté bien estirada me imagino y todo no pues de lujo de lujo que bien que bien que bien pues un gusto saludarlo voy a dar una vueltecita quiero quiero ver qué es lo que están haciendo porque como que están cosiendo no se puede jalar sin ningún problema perfecto le puede dar más información sobre lo que sí sí me da si puedo pisar verdad tengo que la vio tan nueva que sí 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 miren miren tenemos una primicia por aquí vamos a ver cómo cómo están cosiendo por aquí primero amigos hay hay aquí hay un hilo cuidado cuidado quiero estropearlo o aquí hay otro perdón o es que están como todo marcado verdad sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver se puede pisar verdad no hay problema qué bien qué interesante mire entonces qué es lo que está haciendo exactamente ahorita se cose el que me dijo esto es el injerto de la línea blanca iba al círculo y lo tenemos que coser y después tenemos que vulcanizar y aplicar una cinta encima para que el desgaste del pasto sea menos ajá entonces lo que le está agregando ahí es la línea blanca al círculo central exacto si no porque aquí ya no se puede pintar ni nada de eso no ya viene listo o muy bien muy bien entonces después la vulcanizada le da más más fuerza queda cubierta toda la costura ya no deja que se esté despegando o se esté abriendo ajá qué tiempo de durabilidad tienen estas canchas con sus mantenimientos correspondientes pues mínimo debe de ser cada año mínimo hay que cepillar o sea que tiene una vida de 10 a 12 años suficiente no para volver a estrenar porque es bueno estrenar no que se estrene qué bien qué bien qué bien pues muy muy interesante esto de del cómo se podría decir tapizado cómo se dice alfombrado pasto sintético entonces sería este alfombrado no en el pasto sintético de una cancha de fútbol 7 entonces al terminar esta etapa la van a voltear para allá se voltea para allá y ya queda el círculo marcado qué bien qué bien qué bien qué bien qué bien una pregunta entonces desgasta ya queda la pura alfombra ya no tiene ya no se reutiliza qué bien muy bien pues muy interesante yo la veo que está del otro lado ahora es la que esa es la que se sacó ya no ya no ya no sirve perfecto entonces así como vamos más o menos con esto de la pandemia que gracias a dios ya ahí va y va y va y va y va después del mes que quede todo esto al tiro que más o menos cuando cree que ya se pueda estar usando la cancha más o menos como para agosto ya se quedan igual también con las demás este liga y bien igual que ya hace un poco esperemos y ya estén vacunados la mayoría para ya reiniciar de una vez bien bien la liga para que todos vengan con seguridad a jugar y más que nada por salud de todos así es qué bien pues voy a dar una vueltecita por acá otra vez vamos a caminar un poquito porque sí quiero que vean qué padre va a quedar no que cómo está quedando esto ya un poquito más de lejos para que vean cómo están trabajando aquí en el reencarpetado de la de la cancha de fútbol 7 de el parque bicentenario vamos a saludar a todos cómo está muy buenas tardes saludos víctor a todos los que les gusta a todos los que les gusta el fútbol a los apasionados de este deporte miren soy el primero que está pisando esta nueva cancha trayéndoles a todos ustedes este vídeo así es que un saludo para todos desde desde guajuapan de león oaxaca aquí en el parque bicentenario donde se está llevando a cabo esta reencarpetada este reencarpetamiento de la cancha de fútbol huele a nuevo huele a nuevo huele huele bastante a nuevo yo pensé que iba a estar un poco más duro más así no está muy suave se siente se siente muy muy suave se siente muy suave pisar este pasto nuevo nuevecito nuevecito miren para todos ustedes allá están los rollos ya más o menos colocados en su lugar colocados en su lugar para que ya nada más los destiendan y quede perfecto pero fíjense además me decía que que también el alumbrado el alumbrado viene el alumbrado nuevo o sea que va a ser una cancha una cancha espectacular para que así jueguen fútbol en un nivel yo digo que profesional porque la verdad la cancha está muy bien tiene sus gradas del otro lado tal vez harían falta gradas de este lado pero bueno sería muy bueno pero ya con este reencarpetamiento nuevecito 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 pues se ve muy muy bien desde el parque bicentenario amigos para todos ustedes no estudio neum buenas ok pues así es amigos entonces este lo seguimos saludando seguimos viendo aquí como como están poniendo este esta carpeta nueva este pasto sintético están cosiendo el centro están poniendo la franja blanca que es la que va al círculo y mero y medio de la cancha y desde ahí se arrancan a a jalar a poner todas estas cosas pues los saludo feliz día de las madres a todas mis amigas que son mamás muchas felicidades en este día 10 de mayo todos los días son día de la madre todos los días es un buen día para saludarlas para festejarlas para mimarlas y bueno pero hay un día especial y es hoy entonces aprovechamos para mandarles un saludo felicitarlas en su día a todas las madrecitas con mucho con un saludo de mucho gusto cordial para todas ustedes mamás en este su día pues así es amigos desde aquí desde el parque bicentenario se siente un poco solo está no hay gente están trabajando aquí en la carpeta en el nuevo pasto sintético para todos ustedes desde Guajuapan para para cada uno de ustedes esperando lo disfruten lo disfruten lo compartan no estudio neón bueno amigos si ustedes tienen un amigo que les gusta que les gusta el fútbol que ha venido a esta cancha a jugar compartan el video compartan el video díganles que ya vayan entrenando que se estén preparando porque ya mero la cancha va a estar lista con su alumbrado nuevo su pasto sintético nuevo para que disfruten los partidos de fútbol en una cancha profesional desde el parque bicentenario amigos nuevo estudio neón agradeciéndoles estén en sintonía les mando un caluroso un saludo abrazo también porque no y a las mamás la felicitación ok que estén muy bien saludos para todos no estudio neón compartan el video más adelante muchos muchos más videos para todos ustedes videos interesantes de lo que está pasando en nuestro Guajuapan de León Oaxaca desde la cancha del parque bicentenario la cancha de fútbol 7 no estudio neón esperando disfruten el video muy buenas tardes para todos a lo que está pasando a no terminado con la Christiana